El siminoticiario tradicional, que el lema es lo bueno también es noticia, y ahí presentamos reportajes increíbles de ciencia, de tecnología, de cultura, de arte, en donde siempre tratamos de descubrir cosas especiales y diferentes que son importantes para la familia y obviamente la parte de las celebridades, que como les decía, aquí no me enfoco ni en la polémica ni en el escándalo, sino en el sentido humano de la celebridad, y con los años que tengo en esto, que ya son bastantes muchachos, pues entonces me abren su corazón y hablamos de cosas positivas, de sus momentos de lucha, de los momentos difíciles, de esos que todos tenemos con la intención de que la gente se identifique con su celebridad y diga, eso también yo lo viví, y que las celebridades no solamente son oropel, sino que también tienen tropiezos, también sufren, también de pronto se sienten perdidas, sin trabajo, sin un camino que seguir, y entonces cuando tú estás escuchando a la gente que admiras, que es tan cercana a ti, que es tan cercana a nuestra realidad, creo que eso ayuda muchísimo. Y los jueves está padrísimo, este es un programa nuevo, con la intención de darle voz a todas las fundaciones que hay en el país, no tienen que ser grandes o importantes o numerosas o de gente importante, cualquier fundación que conozcan, que esté haciendo un trabajo por los niños discapacitados, por las mujeres golpeadas, por los invidentes, por grupos desprotegidos, cualquiera que sea, en cualquier rincón del país, existen los medios para visitarlos y para visibilizar esa labor que están haciendo para ayudar a otros. Oye, oye, Flor, ¿ha sido complicado para ti adaptarte a este formato? Porque obviamente estabas acostumbrada, como tú dices, ¿no?, a espectáculos, a chismes, a... Díjate que no, yo siempre he tenido la idea de hacer espectáculos con un sentido humano, que me parece que podemos todos hacer espectáculos de forma muy divertida, como lo hacemos, y hablamos de controversia y hablamos de cosas fuertes y cosas morbosas, pero en este caso creo que todos tenemos esa parte, ¿no? Todos llegamos a la casa y necesitamos un respiro, todos conocemos a muchas celebridades que sabemos que más allá del chisme o del escándalo tienen cosas padrísimas que decirnos y que a veces no se las preguntamos en las alfombras porque igual la nota no va a salir en los programas de espectáculos en los que trabajamos porque no son controversiales. Entonces aquí es esa oportunidad que yo tengo de preguntar cosas que no van en favor del rating, pero que sí van en un sentido humano para conocer a la celebridad. Oye, por favor.